Bueno, nosotros como Federación Dominicana de Comerciantes, que cada año celebramos la Semana del Comercio y que el día 20 de octubre se celebra el Día del Comercio a nivel nacional en honor a la fundación de la Federación Dominicana de Comerciantes que se fundó el 20 de octubre del año 1974. Nosotros siempre culminamos la celebración de la Semana del Comercio con una misa con todos los empresarios de la provincia Espaillat en la cual nosotros les hortamos a todos los comerciantes que vendamos a precio justo y que tenemos que tener presente de que nosotros lo que somos son simples administradores de los bienes que Papá Dios ha puesto en nuestras manos y que entendamos que el capital es social y es para compartir los beneficios con nuestra familia, con nuestros empleados y con las comunidades donde nosotros hacemos presencia y vida económica. Felicidades a todos los empresarios comerciales de la provincia Espaillat. A propósito, como líder del comercio mayorista de la República Dominicana, me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a la crisis que se está dando en este momento entre Haití y República Dominicana. El comercio, ¿de qué manera ha sido afectado en ese sentido? Bueno, obviamente, nosotros, nuestra posición siempre ha sido que primero está la soberanía nacional antes que los intereses particulares de cada sector. Nosotros, como Federación Dominicana de Comerciantes, estamos representados en las cuatro provincias donde se originan estos mercados binacionales, los viernes y los lunes, Pedernales, Imaní, Elías Piña y Najabón. Obviamente, estamos muy afectados porque con el cierre del día 15 de septiembre, que ya hoy estamos hablando que tenemos 36 días con nuestras operaciones paralizadas, nuestras ventas son cero, por lo cual estamos pasando por un momento difícil, pero siempre anteponiendo los intereses de la patria que los intereses particulares. En Najabón, el gobierno, con gestiones rápidas de Abigail Bueno, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes de Najabón, hace 15 días que el gobierno le compró por 48 millones los inventarios de los productos perecederos a los 65 miembros de la Asociación de Comerciantes de Najabón para que no se perdieran estas mercancías dentro de sus almacenes.